Después de 10 años alejado del mundo editorial, vuelve Darwin y está igual que siempre, no ha cambiado nada. Qué tristeza, ¿no? 10 años después de haber publicado su best-seller, Show Darwin, de columnas recopiladas que había escrito durante los 3 años anteriores, vuelve con material nuevo de viejas columnas recopiladas y reescritas en 2 semanas para este fin. No es digno, pero es legal. Ningún eucalipto fue dañado en el rodaje de esta página, para su confesión solo fueron utilizados árboles fallecidos de muerte natural.